Los tres aspirantes a Contralor del Chocó con los mejores puntajes hablaron con CNS Noticias y aquí le hacemos seguimiento a esa información. En el recinto del Consejo de Quibdó se realizó la evaluación por parte de la Duma Departamental a los seis aspirantes que ostentan llegar al cargo de Contralor del Chocó. CNS Noticias conoció que según el porcentaje la economista Pasleida Murillo Mena encabeza la lista con un resultado de 73.84% y dijo que de ser elegida empezaría por un plan de acción que incluya a los 30 municipios del departamento. Hay que hacer un plan, hay que hacer un plan y priorizar y establecer dónde serían los primeros lugares que visitar porque no se pueden visitar todos los lugares al mismo tiempo, ni en un año recorrer los 30 municipios, hay que hacer una priorización, hay que hacer un plan estratégico que establezca cómo vamos a empezar, por dónde vamos a empezar, qué vamos a hacer, pero lo que sí es seguro es que si yo quedo en la Contraloría vamos a ampliar el campo de acción del control, no solo vamos a hacer control financiero, también vamos a hacer el control de resultados que ha quedado un poquito olvidado, porque se prometen los planes, no se cumplen y no pasa nada. Entonces realmente necesitamos que se vean esos compromisos materializados en obras, en acciones, que se cumplan esos planes y que los recursos queden bien invertidos. La abogada Carmen Elisa Hurtado Asprilla, con una amplia trayectoria en la rama judicial, también aspira al cargo. Ella hasta el momento presenta un resultado del 71.32. Mi deseo de llegar a ser Contraloría Departamental del Chocó es tratar de controlar las diferentes administraciones, tanto las diferentes administraciones municipales como la del departamental. ¿Por qué razón? No me canso de decir y de repetir que es que yo pasé esas limitaciones que están mis paisanos fuera de Quibdó y veo que los recursos se los envían, pero no sé por qué no los administran así como se los mandan para la disposición presupuestal que los envían. Doctora, usted, sabemos que las mujeres somos buenas administradoras y que de alguna u otra manera ese es su deseo. ¿Cómo hacer para visibilizar precisamente esos municipios que son mal llamados, olvidados por el Estado? Pues eso lo haría aplicando la matriz DOFA. ¿Qué consiste la matriz DOFA? Miraría las debilidades que hay en esos municipios para tratar de fortalecerlos. Las oportunidades para aprovecharlas en los diferentes municipios. Las fortalezas que tienen y las amenazas. Entonces nos tocaría, como contralora, tratar de contrarrestar esas amenazas que no nos dejan progresar en el Chocó. Con un puntaje de 70.13%, el abogado Jeffrey Vivas ocupa el tercer lugar hasta el momento de los aspirantes. De yo ser electo contralor del departamento del Chocó, nuestra gestión estaría encaminada a fortalecer el control fiscal. Esto es, en la ejecución de los recursos públicos por parte de las entidades y hacer de que la población, los ciudadanos tengan credibilidad sobre el ente de control fiscal. ¿Esto cómo? A través de darle respuesta oportuna a los ciudadanos en las denuncias que estos hacen ante el ente de control. Hacer una publicación bimensual del estado de esta, hacer que ellos participen de cada una de las actividades que ejecuta la Contraloría a través del control fiscal participativo. Y ante todo darle respuesta oportuna a las denuncias. De esta manera que no se queden engavetadas, que haya acciones de caucidad o prescripción de estas denuncias de los ciudadanos. ¿Qué pasa con esos municipios que muchas veces no son tan visibilizados, como el caso de Quibdó, Ismina, que se llaman los municipios como más importantes, llamándolos de una otra forma? ¿Usted también le daría más difusión o más conocimiento hacia la comunidad frente a esos temas? En materia de control fiscal siempre se establece una matriz de riesgo. Es decir, los municipios que por condiciones geográficas, de seguridad, las denuncias, quizás los hallazgos que se han establecido, pueden establecer que hay mayor riesgo de corrupción. Haremos un trabajo para determinar en qué municipio hay mayor riesgo de corrupción. Esos municipios que no han sido visitados por el ente de control los visitaremos para revisar cómo se han ejecutado los recursos públicos, porque finalmente si esos recursos se ejecutan de buena manera, el beneficiado finalmente va a ser el ciudadano. El 16 de febrero serán publicados los resultados de la evaluación por parte de la Asamblea y el 18 se conocerá quién reemplazará a Marco Antonio Sánchez, que estuvo en el cargo durante cuatro años. Andrés Estrella Oliva, CNC Noticias. Se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña Yo Protejo a los Animales, una campaña liderada por la Policía Nacional. Con el eslogan Yo Protejo a los Animales, la Policía Chocó participó en el lanzamiento nacional de la campaña que va encaminada a motivar a la comunidad a cuidar de estos seres vivos que en muchas ocasiones hacen parte de nuestros hogares. Hemos visto últimamente muchos caninos, equinos que son maltratados. La idea es crear conciencia, crear conciencia en los niños, niñas, jóvenes y adolescentes para que sean los transmisores de los mensajes a la comunidad en general y hagamos un buen uso y cuidado de nuestros animales. Diferentes instituciones también se sumaron a esta jornada de concientización que se realizó en el megacolegio de Quibdó. Es de importancia vital llevarles el mensaje a nuestras niñas y a nuestros niños que los animales también merecen una protección, merecen un respeto y un cuidado. Porque además también la ley 746-19 de julio del 2002, que nos insta y además nos exhorta a una tenencia responsable de estos ejemplares, también tiene leyes que los protege como la ley 84 del 89. Y en ese orden de idea estamos trabajando de manera coordinada con todas las entidades del municipio. A igual también hay una sentencia, la sentencia C-66 del 2010, Corte Constitucional, que desde luego manda un mensaje a toda la comunidad en general a la protección de estos ejemplares. En comunidad con la Policía Nacional hemos hecho algunos rescates de animales, sobre todo perros, hemos rescatado también búhos y otro tipo de animales. Y después de recuperarlos, porque el primer paso es recuperarlos, se han dado otra vez algunos a la vida silvestre y otros se han dado en adopción. Y nosotros hemos tratado también, como ya lo explicó el veterinario Juan Carlos, hemos tratado de hablar con la alcaldía para la creación del COSO municipal, que como bien lo dijeron, sería un lugar para resguardar todos estos animales que andan deambulando, hacerles la recuperación, el gremio de veterinarios haría un seguimiento y luego poder darlos en adopción o, como ya lo dije, también rescatarlos a la vida silvestre. Bueno, para finalizar, ¿dele un mensaje a la comunidad de parte de su asociación de protección de animales? Bueno, pues el mensaje a la comunidad, empezando hoy por los niños, sería, nosotros hemos trabajado mucho en la tenencia responsable de una mascota, empezando por los niños, a veces los niños dicen, qué rico tener un perrito, qué rico tener un gatito, sí, qué rico tener un ave, sí, pero nunca les enseñan cómo es tener un animal que no esté maltratado, que hay que darle comida, que hay que darles cuidado, no les enseñan el tipo de responsabilidad y ese es el enfoque de la actividad para nosotros el día de hoy, la tenencia responsable de las mascotas. La Policía Ambiental y Ecológica hará seguimiento a esta campaña y judicializará a quienes sean sorprendidos maltratando a cualquier especie, sea doméstica o silvestre. Estos fueron otros hechos de su interés aquí en CNC Noticias. La Embajada de Alemania, la Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación y miembros del Congreso de la República entregan en un solemne acto la distinción de la Cruz Orden al Mérito Ambiental Barón Alexander von Humboldt a Luis Gilberto Murillo por la contribución a la preservación y mejoramiento ambiental y social que lidera este chocoano. Bueno, para mí realmente es un honor que se haga esta distinción. Yo creo que más que a la persona es un reconocimiento a todo el pueblo del Pacífico, que es un pueblo que ha venido luchando por la conservación del medio ambiente, lo ha protegido, se ha integrado con la naturaleza y además es una comunidad que siempre ha buscado la paz y la paz realmente es el activo más importante que tiene el medio ambiente. Ya en lo concreto, obviamente, yo he tenido la grata oportunidad de hacer un recorrido por el sector ambiental. Yo fui funcionario de las corporaciones regionales, de Codechocó, fui su director. Igualmente fui su director del DAMA cuando apenas empezaba a crearse el Sistema Ambiental Nacional. Trabajé mucho en el diseño de la Ley 99 del 93, la Ley Ambiental, la Ley 70 y muchos otros instrumentos de protección ambiental y creo realmente en que el modelo que debe seguir el país debe ser un modelo de sostenibilidad donde lo ambiental sea central. El gerente del Plan Pacífico también se refirió frente a la inclusión de los pueblos afrocolombianos en el gobierno del presidente Santos. Santos ha le dado prioridad al Pacífico y también a respuestas a la comunidad afrocolombiana. Es el caso de que en el Plan Nacional de Desarrollo se aprobaron dos artículos muy específicos para la comunidad afrodescendiente. Uno, la formulación del Plan Decenal Afrodescendiente o el plan que responde al decenio de los afrodescendientes para garantizar mayor reconocimiento, mayor desarrollo y mayor justicia para la población afrodescendiente. Y ahí ya el Ministerio del Interior tiene un trabajo bastante adelantado. Y el segundo instrumento fue para la región del Pacífico que es habitada principalmente por comunidad afrodescendiente donde se creó el Plan Todos Somos Pacíficos y se creó un fondo. Es la única región que tiene un fondo específico para la ejecución de proyectos con recursos nuevos que se van a invertir en saneamiento básico, acueducto, alcantarillado, aseo, pero también en soluciones energéticas y en transporte vial, sobre todo transporte a través de los ríos del modo fluvial, a través de esteros y a través de, obviamente, utilizando los caudalosos ríos de la región. Luis Gilberto Murillo mostró su satisfacción de trabajar en la región pacífica, en especial en la Perla del Pacífico, San Andrés de Tumaco. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias. CNC Noticias. Somos el canal de Nuestra Gente, CNC. Les tenemos toda la información que usted desea conocer. Pausa y ya regresamos.